¿Tú crees que yo vengo a reconquistar algo? Yo creo que no se puede reconquistar algo que ya tú has conquistado. Yo creo que yo no he perdido nada. Sigo y seguiré haciendo música. Me rodean gente maravillosa, gente que me quiere por quien yo soy, no por lo que soy. Y estoy segura que si mañana yo me fuera a trabajar a una mueblería, me seguirían queriendo. Me extrañé hacer música, que es lo que siempre hago, pero mientras tanto estuve haciendo otras cosas que también extrañaba. Estuve haciendo teatro, hice un programa de televisión, también hice películas para la televisión. Yo no me he sentido alejada, siempre he estado haciendo cosas, otras cosas. Cuando preparo un espectáculo, pues busco la excelencia. Busco que todos nos podamos divertir mientras estamos preparándolo y cuando lo hacemos. Busco también, como que todos nos metamos en una montaña rusa de emociones y pues divertirlo, que la gente pues les guste. ¿Qué me motiva? Mi motivación puede ser un buen helado de rock and roll. Mi motivación pueden ser unos zapatos con un tacón de este tamaño bien alto. Puede ser una buena motivación. Me motiva también mucho como, por ejemplo, cuando voy caminando por el viejo San Juan, que camino mucho por ahí porque me gusta. Cuando alguien se me acerca y me reconoce o me dice, Yolandita, te amo, eso me motiva mucho. Pues siempre la motivación es la música a mí. ¿Tú crees que yo le canto al desamor? ¿Piensas así? Yo le canto al amor. Siempre. Mis debilidades definitivamente son mis hijos y mis papás. Yo le temo a las armas de fuego. Yo le temo a la velocidad, a las arañas, a los alacranes, a las serpientes, a todos los insectos que me vuelan a volar encima. Después de eso, no le temo a más nada. Yo lo demás lo enfrento. Si ser honesta es ser fuerte, entonces soy una mujer fuerte. Aunque pienso que es muy fuerte ser honesto, definitivamente. Es muy fuerte. La verdad es que yo nunca me detengo a decir, oye, mira, me voy a detener ahora a pensar en la prensa. No, no lo hago. Yo no pienso en la prensa nunca. La prensa pues hace su trabajo, que es informar. Y yo hago el mío, que es cantar. A mí, si me critican, chica, ¿cómo me va a molestar? Lo que pasa es que hay sus excepciones, ¿verdad? A veces es un tramo que te sacan de tiempo. Pues uno tiene que hablar y yo hablo. Mi vida privada sigue siendo privada. Yo creo que sí. Eso está en mis manos. Ocultar, ocultar, yo no oculto. Yo posiblemente puedo proteger algo que yo no quiero que se sepa. Pero a estas alturas de mi vida yo no creo que yo pueda ocultar nada. Es que no me dejan. Me gustaría, pero no me dejan. Pues las expectativas que tengo con este nuevo disco, pues son las mayores. Porque pienso que este es uno de los mejores discos que yo haga. Pues pienso que a lo mejor lo comparan con Vivencia, pues, por el contenido. Vivencia fue un disco de grandes canciones. Al igual que este nuevo que acabo de grabar. Que también es un disco de grandes, muy buenas canciones. Pues me parece extraordinario que te puedas sentar a escuchar el disco. Las diez canciones que tienes sin saltar ninguna. Las puedes escuchar completamente. Mi nueva canción, Y Todavía, trata de ese amor que se fue. De ese ser que no acepta. Que no quiere, bajo ninguna circunstancia, aceptar que ese amor ya no está. Y prefiere quedarse con el dolor de su ausencia a pensar que definitivamente que si mañana se olvida de eso, pues se queda sin nada. Siempre está y siempre estará esperando por ese amor. Es que a nosotros las mujeres muchas veces nos gusta cortarlos las venas y nos gustan ese tipo de cosas. Son un poco masoquistas.